Hoy vamos a hablar de el fundador y el gestor del mayor hedge fund en términos de activos administrados, el mayor hedge fund de la historia. Esta es la biografía de Ray Dalio. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y hace creo que un año me leí este libro que se llama Principios, su escritor o el autor se llama Ray Dalio. Este libro es fantástico, no solo por su contenido, creo que es uno de los libros más completos porque une el área de desarrollo personal con el área de desarrollo profesional con el área de las inversiones porque en él Ray Dalio cuenta cuáles fueron sus claves para el éxito en cada una de estas facetas. Primero por el contenido. Segundo, me ha gustado o me gustó porque es uno de los poquísimos libros de riqueza, perdón, que ha sido escrito por un verdadero rico. Ray Dalio aparece en la revista Forbes, en el listado Forbes, como una de las personas más ricas del mundo y eso es el resultado de ser el gestor de hedge funds más exitoso de todos los tiempos en términos de tamaño pero también en términos de resultados. Quédate hasta el final porque vamos a contar la historia de Ray Dalio, cuáles fueron sus claves para el éxito y al final tendremos unas conclusiones. Recuerda que nosotros nos deberíamos esforzar por apalancarnos con los errores y con los éxitos de otras personas que tienen los resultados o que tienen el fruto en el árbol. Este video sería interesantísimo, quédate hasta el final y bueno, comenzamos. Raymond Dalio o simplemente Ray Dalio, nació en 1949 en el vecindario de Jackson Heights, en Queens, Nueva York. Su padre era un músico de jazz y su madre un ama de casa. A los 8 años Dalio se mudaría al suburbio de Manhattan, en la ciudad de Nueva York con su familia. Como Dalio se describiría más adelante, él era un estudiante pobre cuando era joven y con poco interés en los estudios. A los 12 años comenzó a trabajar como caddie en un campo de golf cercano, frecuentado por inversionistas de la ciudad. Y sería un consejo proporcionado por uno de estos inversionistas, lo que lo llevaría a realizar su primera inversión, utilizando para ello 300 dólares que había ganado trabajando como caddie y con los cuales compraría acciones de la aerolínea Nortest Airlines. Poco después, esta aerolínea se fusionaría con un rival, triplicando el dinero de Dalio en el proceso, y a partir de allí él quedaría enganchado. Tras graduarse en la Universidad de Long Island, y gracias a un expediente impecable, consiguió estudiar su MBA en la Universidad de Harvard, y en Harvard comenzaría a fraguar su leyenda. Allí empezó a gestionar su propio dinero, y le fue también hasta el punto que consiguió pagarse los estudios con las ganancias. Tras su graduación, comenzaría a trabajar para una compañía, que ofrecía soluciones operando en el mercado de materias primas. Llegó a ocupar un puesto relevante en la empresa, pero según él mismo lo indica, lo despidieron por pegarle un puñetazo a su jefe. Recién salido del trabajo a los 26 años, Dalio decidió poner en marcha su propia compañía de asesoramiento, en su departamento de dos habitaciones, y le llamaría Bridgewater Associates. Observar que lo llamó Bridgewater Associates, a pesar de que no tenía asociados, era únicamente él. La compañía comenzó con unos pocos clientes que le seguirían desde su trabajo anterior. Mientras buscaba más negocios, Dalio comenzó a producir un boletín periódico con informes de mercado y notas de inversión. La rápida popularidad del boletín dio como resultado una creciente lista de corporaciones, fondos de pensiones y otros institucionales, dispuestos a pagar a Dalio por sus ideas. Y en 1985, su reputación había crecido tanto que pudo convencer al Banco Mundial para que le permitiese administrar un fondo de jubilación de renta fija que tenía un valor de 5 millones de dólares. Este fue su primer gran negocio. Y poco a poco pasó de realizar informes a gestionar grandes capitales. Y sus resultados le valieron para llegar a lo que hoy es Bridgewater, una empresa con más de 1.500 empleados y con más de 150 mil millones de dólares en activos bajo gestión. En 1989, Kodak acudió a Dalio en busca de asesoramiento sobre su fondo de jubilación, que se había asignado principalmente a la inversión en acciones. Dalio sugeriría una estrategia de inversión altamente diversificada, que tenía como objetivo reducir el riesgo y mantener un alto nivel de rentabilidad. Poco después, Bridgewater lanzó su primer fondo de cobertura con capital de Kodak y de Lowest Corporation. En los años siguientes, Bridgewater desarrollaría varios fondos de cobertura destinados principalmente a inversionistas institucionales, incluidos fondos de pensiones públicos y privados, dotaciones universitarias, fundaciones benéficas y fondos soberanos de inversión. De acuerdo con declaraciones de la compañía del año 2016, Bridgewater a ese año gestionaba más de 154 mil millones de dólares en inversiones globales, lo que lo convierte en el mayor hedge fund o fondo de cobertura del mundo. Ray Dalio es considerado uno de los mejores inversores de todos los tiempos. Aparte de ser un gestor de fondos destacado, Dalio se ha hecho mundialmente famoso por lo que él define como sus principios. Principios de Ray Dalio es un documento en PDF que hace unos años publicaría el mismo en la página web de Bridgewater. Dado el éxito del documento, cuya extensión era de alrededor de unas 100 páginas y de acceso totalmente gratuito, decidió publicar un libro también denominado Principios. Ray Dalio también es famoso por un video suyo publicado en el año 2007 que se titula How the Economic Machine Works, a template for understanding what is happening now. Algo así como cómo funciona la máquina económica, una plantilla para entender lo que está ocurriendo. No obstante, este video solo se haría viral cuando él tuvo reconocimiento por la publicación de su libro Principios. Bridgewater es único en muchos aspectos más allá de su gran tamaño. Ha generado más dinero para sus inversionistas que cualquier otro hedge fund del mundo en la historia. Se estima que ha generado ganancias superiores a 50 mil millones de dólares en los últimos 20 años. El fondo insignia de Bridgewater tiene una correlación cercana a cero con los mercados tradicionales y también tiene una correlación muy baja con otros fondos de cobertura. Su fondo principal utiliza la relativamente rara combinación de un enfoque sistemático basado en datos fundamentales. Recordemos que la mayoría de los fondos de cobertura que se basan en fundamentales utilizan un enfoque discrecional y no un enfoque sistemático. Y al mismo tiempo, la mayoría de los fondos de cobertura que utilizan enfoques sistemáticos los basan principalmente en criterios de análisis técnico y gráfico. Bridgewater fomenta una inusual cultura corporativa que promueve las críticas entre los empleados independientemente del rango que estos tengan. Prácticamente todos los negocios de Bridgewater son institucionales. 95% institucional y 5% fondos de fondos. Otro dato interesante es que Bridgewater Associates se encuentra entre una pequeña minoría de fondos que tiene una trayectoria superior a los 20 años. La mayoría de los fondos de cobertura mueren durante su primera crisis. Del mismo modo, Bridgewater fue el primer fondo de cobertura en crear fondos alfa y beta por separados, que podrían combinarse en cualquier mezcla deseada por los clientes. Los principios de Rey Dalio, según su criterio, son los principios que le han permitido conseguir todos sus logros. La idea detrás de utilizar principios es actuar de la misma forma en situaciones muy parecidas que se dan a lo largo de nuestra vida personal y profesional. Se distinguen entre principios vitales, principios laborales y principios de inversión y serían los siguientes. Esto es un pequeño resumen del libro principios. Primero, reconocer que los errores son buenos si aprendemos de ellos. Segundo, crear una cultura en la que está bien fallar, pero será inaceptable no identificar, analizar y aprender de los errores. Tercero, debemos poner los errores al descubierto y analizarlos objetivamente, por lo que los gerentes deben fomentar una cultura que haga que esto sea normal y penalizar la supresión o encubrimiento de los errores. Se debe hacer énfasis en destacar, diagnosticar y pensar en lo que debe hacerse de manera diferente en el futuro, y luego agregar estos nuevos conocimientos producto de los errores en el manual de procedimientos que serán esenciales para nuestra mejora. Cuarto, debes reconocer que cometerás errores y tendrás debilidades. Los cometerás tú y los cometerán también aquellos que te rodean y trabajan para ti. Lo que importa es cómo lidias con los errores. Si usted trata con los errores como oportunidades de aprendizaje, que pueden dar lugar a una rápida mejora, si se manejan bien, usted estará emocionado con cometer errores. Y quinto, si no te importa estar equivocado en el camino a tener la razón, aprenderás muchísimas cosas. Rey Dalio es uno de aquellos pocos multimillonarios que se han tomado el tiempo de escribir un libro de su propio puña y letra, utilizando para ello sus pensamientos, sus reflexiones y su propia experiencia vital. Aunque aquí hemos resumido algunos aspectos de este libro, recomiendo su lectura. Es un libro algo largo y lo tengo que admitir, también es un libro algo denso. Pero una persona que fue capaz de construir un imperio, comenzando en su departamento de dos habitaciones y sin tener empleados y sin tener capital, seguramente tiene mucho que explicarnos y seguramente nosotros tenemos mucho que aprender de él. Como siempre, si este tipo de videos tienen valor para ti, recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a él. Y recuerda también que tenemos una cita el próximo sábado 21 de marzo con la emisión en vivo y online de nuestro seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Te dejo un link debajo de este video con todos los detalles. Y si este seminario tiene sentido para ti y aprender a invertir está dentro de tus prioridades, inscríbete y nos veremos el 21 de marzo. Como acabamos de ver, la historia de Rey Dalio es interesantísima. Ellos se han pasado 20 años construyendo una línea de ensamblaje al estilo la línea de ensamblaje que utilizó Henry Ford para construir el, creo que era el T1, su auto más famoso, el que lo hizo multimillonario. La línea de ensamblaje ¿qué es? Es la línea a través de la cual se toman decisiones. La línea de ensamblaje es la línea a través de la cual se toman decisiones. Pero claro, a lo largo de los últimos 20 años ellos le han estado agregando variables a la forma en la cual ellos toman decisiones. Y esto es interesante para nosotros los traders y los inversionistas porque lo que uno entiende a través de Rey Dalio y de Bridgewater es que ellos han construido un método. Un método que ellos lo han llevado, creería yo, hasta un nivel superior de sofisticación a cualquier otro método que yo haya conocido hasta el momento. Y que este método comienza con planteamientos que son cualitativos y que después tienen un desarrollo matemático. Y este desarrollo matemático está en función de la construcción de un modelo que incluye muchos factores o variantes de decisión. Es un modelo matemático cuyas variables que son cualitativas son expresadas de manera numérica. Es decir, una expresión matemática a una fórmula matemática, un modelo matemático de estos, las variables se van agregando en función de la probabilidad que les sea asignada a cada una de estas variables que integran el modelo de decisión. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Durante los últimos 20 años han ocurrido un montón de cosas. La quiebra de Japón, la recesión, la quiebra del Long Term Management Capital, la crisis asiática de 1997, la crisis rusa, el tequilazo, ha ocurrido también la crisis de deuda europea, la quiebra de las .com, la quiebra de Worldcon, de Enron, ocurrió las Torres Gemelas, ocurrió el estallido de las hipotecas Subprime en el año 2008, la quiebra de Lehman Brothers, la quiebra de Bittersteins, lo que ocurrió con Bernard Madoff, que fue una estafa piramidal. Es decir, durante los últimos 20 o 30 años, en bolsa han ocurrido un montón de cosas. Y muchas de ellas son cosas imprevistas, negativas y que tienen o que causan una gran perturbación en los mercados. Es algo a lo que se le denomina cisnes negros. Claro, a medida que han ido ocurriendo eventos, ellos han ido agregando criterios a su modelo matemático de decisión. Y esto los ha llevado a un nivel máximo en la forma de llegar a una conclusión acerca de cuál será el comportamiento del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos a este modelo constantemente le están metiendo inputs. Es decir, cada una de estas variables es un criterio de decisión que va en función del modelo. Y a medida que la economía y que la macroeconomía y que los mercados van teniendo un desarrollo, ellos van metiendo inputs. Y cada vez que meten estos inputs, el modelo va teniendo una evolución y va teniendo un desarrollo. Y cada una de estas variables se convierte en una alerta que los puede llevar a la conclusión de que estamos cerca de una recesión o que estamos cerca de que la FED tome decisiones en términos de tasas de interés, que estamos cerca del estallido de una burbuja. Me lo estoy inventando. Es solamente para dejar ver cuál es el nivel de sofisticación hasta el cual ellos han llegado para construir un método. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que para Rey Dalio, lo más importante durante toda su carrera profesional, ha sido la construcción de un método. Y ese método se ha ido reforzando y se ha ido sofisticando y se ha ido integrando a la cultura corporativa de Bridgewater, que es la matriz dueña del fondo de inversión. Y claro, esto es lo que impide. Primero, es que si llega un nuevo gestor, este gestor se convierta en una rueda suelta. Este gestor solamente puede tomar decisiones en función de los resultados que vaya ofreciendo el modelo que ellos utilizan para llegar a determinadas conclusiones. Yo creo que, para mí, la palabra que define a Rey Dalio es la palabra mérito. mérito, mérito, mérito. Yo no niego que algunas personas hayan tenido un golpe de suerte, yo no niego que algunas personas sean exageradamente inteligentes, yo no niego que algunas personas, además de inteligentes, es que tienen un carisma extraordinario y les facilita mucho la vida, yo no niego que haya una cantidad de factores que intervengan en que algunas personas tengan éxito y otras no tengan tanto éxito. En el caso de Rey Dalio, yo no me metería en decir si él tiene carisma, si no tiene carisma, si es inteligente, si no es inteligente, yo no me metería con eso. Pero en lo que yo sí me metería es que es una persona con mucho mérito, porque cuando lees el libro Principios, te das cuenta que cada una de las cosas que él ha hecho, ha construido, y cada una de las decisiones que él ha tomado no las ha tomado por una corazonada o porque se le vino a la cabeza el primer pensamiento y lo implementó o porque se lo soñó o porque se lo contaron, sino porque él se ha esforzado por construir un método y la única forma de construir un método es con disciplina y es con constancia y es con esfuerzo y al final eso te trae muy buenos resultados. Léanse el libro, el libro se llama Principios, yo creo que es uno de los mejores libros y fíjense, yo creo que antes de irme, yo a Rey Dalio no lo conocía, yo estoy en bolsa desde el año 2004 y la verdad que no lo tenía en el radar, no lo tenía. Yo lo conocí porque, por ejemplo, yo sigo a Tony Robbins y de unos años para acá a Tony no hace sino hablar de Rey Dalio y Rey Dalio y Rey Dalio y Rey Dalio y ha hecho entrevistas con Rey Dalio, o sea, a Tony ha estado entrevistando Rey Dalio y yo conocí a Rey Dalio por Tony Robbins. Fíjate que una cosa lleva a la otra. Cuando conocí a Rey Dalio me encontré con su libro, me gustó lo que encontré de Rey Dalio y después encontré su libro y este es uno de los mejores libros que yo me he leído, es uno de los mejores libros. de hecho, nosotros aquí en Experium hemos publicado dos videos que son de autoría de Rey Dalio, uno habla acerca de cómo tener el éxito personal, dejaré un enlace aquí debajo, y otro video habla acerca de cómo funciona la economía. Ese video es maravilloso, no solamente por la forma pedagógica de explicarlo, sino por lo maravilloso de la técnica para ilustrar y explicar las cosas y la claridad mental que él utiliza. Te dejo los dos enlaces aquí debajo y pues nada, léete el libro, es largo, pero es increíble este libro. Recuerda que tenemos una cita el próximo 21 de marzo con la emisión en vivo y online del seminario Cómo invertir en bolsa para no expertos. Te dejo un link con los detalles aquí debajo, revisa su contenido, la propuesta de valor y si esto tiene sentido para ti y si con nosotros estás aprendiendo, te inscribes y nos vemos el 21 de marzo porque es nuestro seminario de inversiones más completo. Revísalo, te inscribes y nos vemos el 21 de marzo. Hasta pronto.